Bueno, buenas tardes, ante todo el mundo, vamos a esperar a los demás antes de empezar. Buenos días, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. Buenas tardes. 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 ¿Qué hago? Ya estoy ingresando. Daniela, también ya estoy ingresando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas días, profesor. Disculpe la demora. Buenas tardes, no te preocupes, estamos en la tarde. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, joven. A ver, ya puedo ir ingresando. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Rápidamente, vamos a compartir pantalla. Yo creo que es Antonio. A ver, rápidamente. Están vulnerando sus derechos, podrá realizar sus denuncias a través de las plataformas digitales. Presente, profesor. Presente, profesor. Presente, profesor. Gonzalo. Presente. Ya está. Carlos. Presente. De la Cruz, Marjorie. Presente. Ya está. Daniela Huanca. Daniela Huanca. Presente. Piero Lárico. Presente. Monja Mendoza. Presente. Presente. Paso, Yacori. Paso, Yacori. Paso, Yacori. Presente. Serván. Cristian. Presente, profesor. Están. 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 Están ingresando a Mendoza. Están. 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 En mi lado. Presente, profesor. Ok. Todos están aquí. Ya está. Listo para la masacre. Ya está. Perfecto. Vamos a ir. Ya. A ver. Rápidamente. No. Aquí. está la arboleta del destino. Esto es lo que define. Es. Quién. A quién le va a tocar en la exposición. A quién le va a tocar la. Vamos a ir. Ya. A ver. A ver. A ver. A ver. Tenía que llamarlo yo. Este destino. A ver. A ver. Son tres que ustedes, ¿no? Está. Stockler. Ya. Está. Es cooperativo. Vamos a probarle. Una imagen, ¿ya? Bueno, tenemos... Empezamos a resbalzar. En el espacio que ponemos... Hay que no se embarca en el segundo línea... No hay señores de volvario. 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 Acabo de hacerse imagen para toda la vía. Guardar la imagen. Guardar la imagen. Ahora sí. Ahora sí que podemos ver... El gustito. A ver, está ahí la siguiente ingresando. Qué bueno. Cuarto, sexto... Está primero. Llegó la hora. Fuego. Ya vamos a hacer prácticos. Ya saben que en la clase pasada... Nosotros hemos hecho... Lo que es... Introducción a la historia. Historia de la libertad. ¿No? Hemos hablado sobre lo siguiente. ¿No? Definición de la historia. ¿No? Hay algo realizado por el hombre. ¿No? ¿No? ¿Por qué es una ciencia social? Una ciencia... Porque tiene un método científico... Para comprender el pasado. Hemos visto... Las... Las etapas del método. Tenemos acá la observación. El título de hechos. Los procesamientos. Andaliza y tratea hipótesis. Aprecian... Similitudes y diferencias. Finalmente reconstruye acontecimientos. ¿No? ¿No? ¿Por qué es una ciencia social? Estudia al hombre. Sus pechos individuales. ¿Ya? Desde acá. Transmitiendo información... Y memoria... A los distintos pueblos. ¿No? También hemos visto lo que es... Las corrientes históricas. Tenemos aquí... Diversas maneras de... Narrar los hechos. Las formas de las corrientes históricas son... ¿No? ¿No? Historia artística. Son los relatos... Que... Eh... Son imaginativos. Y... De entretenimiento. ¿No? Historia pragmática. Tiene fines utilitarios. Tiene fines utilitarios. Como enseñar la moral. Educativo. O sexo político. Historia explicativa. Comprende los hechos. Estudia... Los hechos en orden. Y la historia positiva. Que busca la relación entre la causa... Que lo causó. Y cuál es la consecuencia. El efecto. Luego de esto... También hemos visto... Lo que son... Eh... Las... Fuentes de la historia. Sabemos que son... Tres fuentes de la historia. Fuentes escritas. Acá. 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 No. Hemos visto... Hemos visto que es la historia. Ahí está. Todo esto. Pues son las corrientes. Hemos visto... Las fuentes. Acá está. Fuentes. ¿No? Como dice... La historia... No sería posible... Sin el historiador. Especialmente... En el tema. ¿No? Son historias sobre... Sigros. Las sigros. ¿No? Y pacientemente... Han ido reconstruyendo... La historia... Para nosotros. A través... Reconstruyendo... A través de relatos. A través de relatos. Eh... Entre otros. ¿No? Por ello... Posiblemente... Existen diferentes... Fuentes. Y incluso... Acá te dice... ¿Quién son las fuentes... De la historia? ¿No? Se pone aquí... Una definición... Que nos dice... Son todas aquellas... Que no... Nos permiten... Reconstruir... Nos permiten reconstruir... Y comprender... Los objetos... Del pasado... Ahí está... La definición... De historia... De las fuentes... De la historia... ¿Ya? Ya... Que acá tenemos... Fuentes orales... Son todas aquellas... Narraciones... Orales... ¿Ya? Que se pasan... De padre... A hijo... O... De generación... En generación... En un tiempo... Determinado... ¿No? Tenemos acá... Mitos... Cantos... Leyendas... Tradiciones... Este otro... Luego tenemos aquí... Lo que son... Fuentes escritas... Tiene para conservar... El pensamiento... Sin crear... Riesgos de olvidar... ¿No? Ahora te dicen... Sin crear... Riesgos de olvidar... ¿No? Porque... De repente... Tu abuelito... Se puede olvidar... De contarte algo... Se perdió... La fuente oral... Pero la fuente escrita... Profesor... ¿Cómo podrías subrayar? Eh... ¿Estás en tu PDF? Sí... Ya está... Bueno... Eh... Solamente... Dirige tu cursor... A... Alecric... Primero... Alecric... Sombréalo... Y ahí te va a aparecer... ¿Te aparece o no? No, profesor... ¿Te aparece o no? No, profesor... ¿Estás seguro? ¿No dices no? ¿No? A ver... El cursor... Lo... 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 Arrastras... Y ya está... Te aparece esto que está acá... No, profesor... ¿No? No... ¿Tú? ¿A... A... María Claudia... ¿O a los demás también tienen problemas? Yo estoy en celular y no puede subrayar... No, no... Es difícil... Es difícil... Yo sí puedo, profesor... Está bien... ¿Y qué hago? Sí puede... Ya... Por eso le digo... Cuando tenga su tutoría... A su tutor... Le preguntan... ¿Ya? Porque ahorita... Yo tendría que... Este... En mi caso... Yo solamente... Arrastro... Y me sale... Ya... Ya... Listo... Listo... Profesor... Yo lo conseguí... Fui a... Herramientas... Y lo conseguí... Esta herramienta... Pues... Ya... Porque yo... 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 Debo usarlo... Yo solamente lo... Apreto sin saber... ¿No? Ya está... Ahora sí... Ahorita yo también... Yo estoy subrayando... Ah... Entonces... Estas escritas... Tienen para no... Olvidar... Lo conservado... Tenemos acá... Eh... Es todo... Lo... Lo escrito... Es todo material escrito... ¿Ya? Especialmente los manuscritos... Y entre los manuscritos... Tenemos a las cartas... Los mapas... Todo... 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 Lo impreso... ¿No? Las revistas... Los periódicos... ¿Tengo su comentario? A ver... A ver... A ver... A ver... Ya... 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 Escúchame... 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 Ese material... No se imprime... ¿Ya? No se imprime... ¿Ya? Se trabaja... Así... De manera... Lictual... ¿Ya? Eh... Bueno... Yo... No sé si... En secundaria... Eh... 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 Creo que les piden... Un millar de hojas... Algo por ahí... ¿Ya? Porque... En secundaria... Nunca da sus útiles... Eso es lo malo... ¿Ya? Eh... Eh... En la matrícula... Creo que te piden un monto... Para las copias... ¿Algo por ahí? En secundaria... ¿Les piden? ¿Sabes? Llamé... No sé... ¿Papá, profesor? Ya... Entonces... Pregúntale... A... 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 ¿Ya? Que si les piden... ¿Ya? Que si les piden... Una cuota... Para las copias... Eh... Y... ¿Ya? Eh... En primaria... El... El padre... ¿No? Coordina... Con dirección... Y... Un día... ¿No? Quiero... Quiero que... ¿Entiendes? Pero eso es en primaria... En secundaria... Nunca imprime las copias... ¿Ya? Porque en secundaria... Nunca... No... No se les pide... ¿Ya? Sí... Pero por eso te digo... Pregúntale a tu papá... Si... 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 Ellos... Si les han pedido en la matrícula... Un monto para las copias... Entonces... Eh... Si... ¿Quieres sacarlo? Este... Si estás subrayando ya... Es que yo... Profe... Estoy en celular... Profe... Tu casa es diferente... Tú sí... Sí... Pues tú sí tienes que ir... Yo... Yo te sugiero que... Primero... Converse con tu papá... Y le digas... No papá... Este... En el servicio de útiles... Te tienen hojas... Y... Cuenta para la copia... Si es cierto... Llamas a la dirección... Señor... Quiero... Quiero que me impriman... ¿No? Y ellos se le imprimen... Y si tú no quieres ir al colegio... Por eso del coronavirus... O porque estás lejos... De repente... Puedes... Imprimirlo... Por tu cuenta... Si es que estás lejos... No digo que te lo envían por tu cuenta... Estás lejos... Y lejos del colegio... No de provincia... Región... Ahí sí... Si no... Ya... Comer con el tutor primero... Para que luego... Evita inconvenientes... O confusiones... En primarias... Yo sé que ellos... Como... La materia de primaria es poco... Acá... Acá son como... Muchas tocas... Ya colores todavía... Ya... Eh... Luego... Fuentes materiales... Lo dice aquí... Son todos los testimonios... Físicos... Sentimonios físicos... Ya... Acá tenemos... Restos humanos... Todo tipo de monumentos... Todo tipo de monumentos... Ya... Como templos... Palacios... Huacos... Cerámicas... Textilerías... Todo lo que se puede tocar... Todo lo que se puede tocar... Es material... Fuente material... Ya... Luego... Hemos visto acá... La historia... ¿Esto no lo hemos hecho? Ah... No lo sé... Profesor... No, no... Entonces ya lo vamos a hacer... Sí... ¿Lo hemos hecho? No... No... Profesor... La historia... Es una ciencia... Social... Porque se encarga... Del estudio del hombre... ¿No? Sí... Profesor... En las seis... Este... Creo que es la E... Sí... Lo hicimos... No... Historia... A ver... Los hechos... Los sucesos... Ya... A ver... Qué raro que usted... Yo... Yo no lo habré guardado... Seguramente... Los monumentos históricos... Es una fuente... Material... No... Es que... Esa vez... Lo hizo rápido... Como para demostrarnos... Con el inicio... Así... Todo monumento histórico... Es una fuente natural... ¿No? La leyenda... Es una fuente... Oral... Porque se... Aunque también puede ser escrita... Aunque no lo sería leyenda... ¿No? Sería una fuente... No... La Biblia es una fuente... Es... Escrita... Pero bueno... Acá no hay escrita... Será documental... Aunque puede ser también religioso... ¿No? Luego nos dice acá... No es una fuente oral... Leyendas... Cuentos... Mitos... Las fábulas... El Tielar... Es una... Es una cultura... De tipo... De fuente... Eh... Material... De lo que vemos acá... No es una fuente monumental... ¿No? Las pirámides... Sanchan... Me parece... Sanchan... Para hacer... La... Iliada... Es un cuento... La leyenda de Rómulo y Remo... Es un tipo de fuente... Oral... Ya... Luego tenemos acá... Eh... Que son los... Los cronistas... Ah... Los cronistas... Ah no... Que son las crónicas... Ya... Son relatos... Que existen sus elecciones por el autor... Ya... Y... Hasta aquí hemos llegado... Porque estoy tratando... Este es la próxima... Vamos con el punto... Rápidamente... Vamos con el punto... Rápidamente... Vamos con el repaso... Rápidamente... Vamos con la ruleta... Aquí en el tocará... Por favor... A respetar el lodo de la ruleta... Ya... A ver... Clarico... Clarico Piero... ¿Estás ahí? Clarico Piero... Sí... ¿Por qué la historia es una ciencia social? ¿Qué? ¿Por qué la historia es una ciencia social? Lárico a la una Lárico a la dos Lárico a la tres Lárico Vamos a eliminar Cuando eliminamos aquí, eliminamos Lárico de la boleta Ahora vamos con el siguiente A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, ¿qué pasó? A ver A ver Anés, Anés, ¿estás ahí? Sí ¿Por qué la historia es una ciencia? Usa métodos científicos Exactamente, no usa métodos científicos Felicidades, Brittany Seguimos ahí A ver, a ver Monja Kaori Monja Kaori, ¿estás ahí? Sí, profesor A ver ¿Por qué la historia es una ciencia social? Porque estudia el hombre Exactamente, no Porque estudia el hombre Un momento Con cacao Daniela Huanca Daniela Huanca ¿Estás ahí Daniela Huanca? Sí A ver Tenemos aquí Que nos dice ¿Qué son? ¿Cómo se definen las corrientes históricas? ¿Cómo se definen las corrientes históricas? No, Manacraudad La boleta del destino Le dio paso a Daniela Huanca A ver Entonces ¿Me puede repetir la pregunta? ¿Cuál es la definición De corrientes históricas? Definición ¿Qué son las corrientes históricas? A ver, a ver Nada, la onda También la Huanca Las dos Y también la Huanca Las tres A ver Cuando Vamos a ver Vamos con la siguiente pregunta Acá la ruleta es la que decide Acá no pueden levantar Pueden levantar la mano Para opinar Sí Pero no No para Responder ¿No? Porque se puede repetir la pregunta Más adelante Vamos a darle vuelta A ver A ver A ver A ver Cristian Serván ¿Estás ahí? Sí, profe A ver Cristian Llegó tu momento ¿Ya? A ver Cristian A ver Eh ¿Cuáles son las formas De corrientes históricas? ¿Cuáles son las formas De corrientes históricas? Son cuatro ¿Pero cuáles son? No, María El vecino escogió A Cristian Serván Profesor Lo peor es que Este va hasta el otro lado Yo No, no Acá No tiene que ir Donde cae Cae A ver Serván Cristian A la una Cristian A las dos Cristian A las tres Ya Pasamos al siguiente ¿Ya? A ver A la próxima Ya se está agrandando No te preocupes María Claudia ¿Cómo estás tú? ¿Qué color será? A ver Taira Carpio Taira Carpio La pregunta es ¿Estás ahí Taira? Sí, profesor Aquí estoy La pregunta es ¿Cómo se definen Las corrientes históricas? ¿Cómo? ¿Cómo se define? ¿Cuál es el concepto De corriente histórica? ¿Ah? De diversas maneras De narrar Exactamente ¿No? Son diversas Maneras De De narrar Algún hecho Pasado ¿Ya? Vamos acá Seguimos aquí ¿Qué María Claudia? A ver Calderón Sebastián ¿Está demasiado cerca Profesor? Acá está el profesor A ver Calderón La pregunta es ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las cuatro Corrientes históricas? A ver ¿Cuáles son las cuatro Corrientes históricas Que trabajamos en clase? A la una A la dos ¿No? Y a las tres Ya vamos a pasar A ver Rápidamente Por ciento Mala Claudia Es el esquino ¿Cacho, Antone? ¡Felizur! ¡Iba a llegar así nomás! Y seguro me he tenido antes Por un poquito María se pasó ¿Cacho, Antone? ¿Antone está ahí? ¿Antone? ¿Antone a la una? ¿Antone? ¿En qué consiste La historia artística? La corriente De la historia artística ¿En qué consiste? ¿Antone? Antone a la una Antone a las dos Y Antone a las tres ¿Antone, tienes una respuesta? Parece que no Vamos a pasar A ver Seguimos ahí A ver ¿Ves que? Esta es una prueba Diagnóstico No va a tu repito Así que no te preocupes ¿Ya? A ver Vinlao ¿Estás ahí? Vinlao Estoy aquí ¿En qué consiste La historia positiva? ¿Cómo? ¿En qué consiste La corriente De la historia positiva? ¿En qué consiste La corriente De la historia positiva? ¿La historia qué? Historia positiva ¿Positiva? Vinlao A la una La corriente Auténtico Es Conocimiento Solo puede Subir un método Científico Ejemplo ideal En la naturaleza En la naturaleza Ya está Deleir a lo de lado Busca Lo que es La causa Y el efecto ¿Ya? A ver Tenemos aquí Carlos Y Amile ¿Está aquí Carlos? María Claudia En tu cámara Está desesperada Por salir Ahí la veo Profesor En este momento Es el peor día De que tengo suerte Porque de seguro Me va a tocar De último Aquí la suerte No Pero es mejor De último Es que como Todo el mundo Sabe que tú Vas a responder bien Creo que te están Dando un pasito Para Aquí Te quiere bien La boleta La que decide Por su casa A ver Ya Carlos de Amile ¿Estás ahí? Sí, dime Boleta nerviosa Estás súper nerviosa ¿Qué consiste En la historia Plasmática? ¿Ah? ¿En qué consiste En la historia Plasmática? ¿Qué consiste En la historia Plástica? La historia Plasmática Plasmática ¿Cuáles son Sus fines? ¿Cuáles son Los fines De la historia Plasmática? ¿Cuáles son Los fines De la historia Plasmática? A ver Ya Ya me lia La una Ya me lia A las dos Educativo Ya Norma Normal No Moral Moral Público Ya está bien Ya Felicidades por ti Y ya me lia Siste muy bien Siste muy bien Ya Gracias Ya Seguimos aquí A ver Vamos a ver a quién Le dará paso Te deseo suerte María Qué nervios A ver Cárdenas Cárdenas No Tampoco Si yo quería salir Al último Fíjate Yo no quería salir Yo también quería salir Al último Yo también Yo también Profesora dijo Que ahí estaba Ahí está No está Cárdenas Vamos a eliminar Profesora Profesora Ahí está Ahí está Profesora ¿En qué consiste La Historia Explicativa Aprender los hechos Y estudiar los hechos En orden Ah ok Felicidades Cárdenas Bien Buen trabajo Ay no Está el micrófono Prendido Lo siento Profesora Ay María Claudia Dios mío Mi micrófono Está prendido Lo siento No No te va a tocar María Pobrecita La ruleta No odio a María La ama Ya Siguimos ahí A ver Profesor Mi micrófono Está prendido Para responder Duleti Un punto menos Respondiste por ella Entonces cuando le toca a ti Ella responde Ya Así de fácil Ah entonces Ah ya Gracias Ya Ventosilla Está aquí Ventosilla Ventosilla A ver Sí ya Ventosilla La pregunta es la siguiente ¿Ya? ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Ventosilla ¿Cuáles son las fuentes de la historia? Ventosilla Ventosilla la una Ventosilla las dos Y Ventosilla las tres ¿Ya Ventosilla lo sabes o no? Parece que no ¿No? Son tres Ventosilla Fuente oral Escrita Y monumental ¿Ya? Así Seguimos Tres Solo nos quedan tres ¿Ya? Y también nos quedan tres minutos A ver Rufasto y Acori Ni aún así María Dígame profesor ¿Dónde está Rufasto? A ver Ya Rufasto A ver La cerámica ¿Qué tipo de fuente de la historia es? La cerámica ¿Qué profesor? ¿Qué dijo? La cerámica ¿Qué tipo de fuente de la historia es? Profesor Ese es de la anterior clase Oh Qué bonito Claro Porque de la anterior clase Estamos preguntando Ya a ver La cerámica ¿Qué tipo de fuente de la historia es? ¿Ya? Acori a la una Acori a las dos ¿Arcilla? No Es una fuente Material Porque tú puedes tocar la cerámica ¿Ya? A ver Seguimos aquí El temporal Ahora sí Pero tiene un montón de espacios Ahora sí sale María Ahora sí Aplausos Aplausos Pica pica Como María Claudia respondió la pregunta ¿A quién le tocaba? A mí A Duléity A Duléity Pero no le tenía el micrófono prendido Claro Pero ahí ahí Se me pasó Voy a felicitar a todos Y solamente me va a responder El alumno que tenía que salir ¿Quién tenía que salir ahí? ¿Nadie quiere salir? A Duléity Era Duléity ahí ¿No? A Duléity Tenía que salir A ver La huaca de Lima ¿Qué tipo de fuente de la historia es? Monumental Exactamente Monumental ¿No? Solamente nos quedó un minuto Y nos quedamos con De la Cruz ¿Estás ahí De la Cruz? De la Cruz De la Cruz Ya Ahora sí Todavía se escucha mal De la Cruz Así que Su pregunta es ¿Cuál es el nombre De las cuatro corrientes De la historia? ¿Cuál es el nombre De las cuatro corrientes De la historia? A ver De la Cruz Profe Se va a acabar el minuto De la Cruz Ya A ver Luego Profe De la una De la Cruz De la Cruz De la Cruz